¡Suscríbete al canal! mi calen que cala ala mi calen que cala oh becmele en fuge y fuge en fuge ni espal en fuge ni espal mar anguazanga anguazanga ala mi calen que cala ala mi calen se se smogolue no ala mi calen se se smogolue no ala mi calen que cala ala mi calen que cala ala mi calen se se smogolue no ala mi calen se se smogolue no ala mi calen g cala ala mi calen g cala ye bono last night chi mna besi zhuisa Ipingu vaipolo en tizi nosima Le ala me yekala mbwa wani Ex-survivor Tenu ngantele Libia kala le ala Kalo kondi ksiepule Nati ndi enganza Vokule po mmi nandivana Unabuzu sma Unabuzu sma I am nandivana Na mandia zi subuzakun Koz na mbeng melile futikakun Kautalelu mtita ye mbuzakun Mbeng melile futikakun 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 Lomlungu na matimo Funani espanel Kashi naba kananjon Lomlungu akani bon Dingaishia nchanipuzi nisaibon Na mandia Andiinda Andi zi Talila bongamla anizi Ngobane mali ya bo ingwi So na Aiee 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 Aie Aiee 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 Aie 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 Pukengui y espan Maranguazana Anguazana I love me kalengue kalale I love me kaleng se se smogodwe no I love me kaleng se se smogodwe no I love me kalengue kalale I love me kalengue kalale I love me kaleng se se smogodwe no I love me kaleng se se smogodwe no I love me kalengue kalale Pinky's gonna be